La Policía Nacional de Chinandega rendió un homenaje especial al comandante guerrillero Walter Ferretti en el 31 aniversario de su paso a la inmortalidad. En el acto estuvieron presentes autoridades políticas al tomando de la Policía Nacional de este departamento, así como también se tuvo la grata presencia de la doctora Juana Méndez, magistrada de la Corte Suprema de Justicia y viuda del comandante guerrillero sandinista. Nosotros celebramos el paso a la inmortalidad de nuestro compañero hermano Walter Ferretti Fonseca en el 31 aniversario de su fallecimiento y queríamos invitar a la magistrada Juana Méndez por el vínculo entre ellos, el comandante y ella, por su vivencia en la guerrilla después del triunfo de la revolución y bueno, entonces y en esta época y en estos nuevos tiempos de la revolución que todavía la memoria del comandante Ferretti sigue firme en estos 31 años. Números culturales, un video sobre la vida del comandante guerrillero y de brigada, uno de los jefes de la seguridad del estado de Nicaragua, jefe de la Policía Nacional, jefe de las tropas especiales Pablo Úbeda, delegado de gobernación en Occidente, deportista consagrado al fútbol y ejemplo del amor familiar, lo cual fue ampliado y documentado ante el auditorio por la vivencia directa de la doctora Juana Méndez. Aquí se hizo una reseña para los policías que por lo general son jóvenes, policías que nacieron ya en los 90 y que no conocen, no tienen mucha cercanía con las vivencias de los 70 y los 80, en que también el comandante Ferretti, desde los cargos que ocupó como jefe de las tropas Pablo Úbeda y en las diversas posiciones, combatieron junto con enormes contingentes del pueblo, pero hombres, mujeres, de mediana edad, viejos, jovencitos, el pueblo unido, combatió la segunda fase de la guerra de Nicaragua, que fue la guerra imperialista, terrorista. El evento concluyó con la gratitud, admiración y compromiso de todos los presentes de continuar el legado que dejó el insigne comandante guerrillero sandinista Walter Ferretti, ejemplo vivo para las nuevas generaciones de luchadores revolucionarios, amantes de la paz, el amor, la prosperidad y la unidad del pueblo nicaragüense. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.